Hey, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Aquí os traigo otra nueva misión de Dragon Age Inquisition que ya anda por el canal, pero he querido grabárosla en alta definición Aquí tenéis la cartita que hay que encontrar para que se active la misión Se encuentra aquí la cartita y luego la misión es esta, jugar con fuego Esto vamos a activarlo, a ver que no se nos olvide Es una misión facilita, más bien es de relleno, para hacer un poco el tonto Aquí, tenéis que dar tres vueltas a la derecha de esta estatuas y una vez que deis las tres vueltas en la tumba esa, se activará una especie de monstruo Y tendréis que luchar contra él, vamos a intentarlo A ver Si se quitan de en medio Una Dos Y tres O lo estoy haciendo mal o no estoy O no estoy demasiado pegado Vamos a tener que hacer como en el otro vídeo A ver Mantener posición, quedaros ahí A ver Una Se supone que es a la derecha Ok Ok, perfecto Era hacia el otro lado Yo también soy más burro que la ocia Ahora sí, ayudarme, por Dios Listo Listo Espero que os haya gustado Y ya habéis visto que tengo por costumbre confundir la derecha con la izquierda Y ya sabéis Like, comentar, cualquier cosita Cosita Comentarlo en el canal Un saludo Y hasta el próximo vídeo